Espacio Sonar Manizaleña, manizalita de mi alma No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Porque tú le diste a mi corazón Manizaleña, un poquito de amor Un amor de verdad Espacio Sonar Porque tú le diste a mi corazón Manizaleña, un poquito de amor Un amor de verdad ¡Viole! ¡Viole! Espacio Sonar Tu feria de Sol Arena y Torero La más bonita de enero Y te canto un costeño Donde yo te conocí por primera vez En tu feria ¡Olé, olé! Manizaleña, te quiero Donde yo te conocí por primera vez En tu feria, ¡Olé, olé! ¡Manizaleña, te quiero! ¡Ay, Manizaleña, mi mar caribe te espera! El mar y la arena, ¡Olé, olé! El mar y la arena y mi botecito de vela ¡Ay, Manizaleña, mi mar caribe te espera! El mar y la arena y mi botecito de vela ¡Ay, Manizaleña, mi mar caribe te espera! El mar y la arena y mi botecito de vela ¡Ay, Manizaleña, mi mar caribe te espera! El mar y la arena y mi botecito de vela